Vamos a dar ciertos consejos de cómo disminuir o eliminar la celulitis. La celulitis es un problema que aqueja a 9 de cada 10 mujeres, es muchísimo, y creo que todas lo hemos padecido en algún momento. Pero no debemos excluir a los hombres, también hay muchos hombres que padecen de sobrepeso y obesidad y que presentan celulitis. Por eso, vamos a dar varios consejos acerca de cómo eliminarla. De lo primero que vamos a hablar es acerca de la alimentación, que debería ser la base de absolutamente todo lo que nosotros hacemos. La alimentación debe ser equilibrada y de calidad. Bueno, esto para todas las personas, no solo para reducir la celulitis. Una de las cosas que debemos hacer es llevar un consumo bajo en grasas saturadas. Las personas que presentan celulitis suelen tener una alimentación alta en grasas saturadas, como frituras o como aceites de palma, aceites vegetales. Todos estos aceites o todas estas grasas deberían ser reemplazadas por grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, como lo son el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos. Otro punto importante también es el consumo de proteína. El consumo de carnes, huevos, también de ciertos suplementos proteicos, como las proteínas en polvo, o también, como una mejor opción, tenemos el colágeno. Con el que se ha demostrado que cuando se combina el colágeno con la vitamina C, hay una mejor producción y absorción del mismo. Esto va a ayudar a que la fascia, que es la que mantiene en su lugar a las células adipositas o a las células de grasa, se fortalezca y mantenga todo en su lugar y que no se presente la celulitis. También hay ciertos alimentos que van a mejorar la circulación sanguínea y, por ende, la oxigenación de la piel. Y esto va a ayudar también a reducir la celulitis. Estos alimentos son la pimienta cayena, también el jengibre o estos picantes, que tienen un compuesto llamado capsaicina, ayudan a que la circulación sanguínea mejore y, por ende, mejora la textura de la piel. Además, en el canal tenemos un batido que nos ayuda a eliminar la celulitis. Este batido tiene todos los ingredientes que les mencioné anteriormente que van a ser beneficiosos, como la pimienta cayena, el colágeno, la vitamina D y va a tener un ingrediente especial. Otro hábito que va en conjunto con la alimentación para ayudar a reducir la celulitis es, por supuesto, el ejercicio. Hay dos tipos de ejercicio que nos van a ayudar a reducirla. Es el ejercicio de fuerza o con pesas, ya que estos nos ayudan a aumentar la masa muscular y a fortalecer la fascia de las que ya les había hablado. Por otro lado, también tenemos el ejercicio aeróbico. Correr, caminar, hacer cardio. Esto nos ayuda a oxigenar y a mejorar la circulación de nuestra piel. En el canal de Esfera Fitness tenemos videos de rutinas anticelulitis. Te dejo el link en la descripción. Por último, les presento la crema Aye Naturals, una crema anticelulitis que tiene compuestos naturales que ayudarán a mantener tu piel firme y tonificada. Además que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel, sin importar el tipo que tengas. Ahora un masaje anticelulitis que puedes realizar en casa. Lo ideal sería que el masaje se haga después de tomar un baño, que la persona esté totalmente limpia. Y otra opción también es después de salir de un sauna, ya que el vapor caliente ayuda a oxigenar la piel y esto también va a ayudar a que la crema tenga un mejor efecto. En este caso, vamos a hacer la zona del muslo en la parte posterior. Vamos a utilizar un exfoliante para preparar la piel. Hacemos movimientos circulares para limpiar y librar de impurezas la zona donde vamos a poner la crema anticelulitis. El masaje que se tiene que hacer al momento de utilizar una crema anticelulítica es un drenaje linfático porque lo que buscamos es romper las células de grasa o los adipocitos y luego llevarlos a los ganglios linfáticos donde se eliminan todos los desechos. Vamos a aplicar la crema anticelulitis A.N. Naturals. Lo primero que vamos a hacer es ponerla en nuestras manos y frotarla. Un masaje siempre tiene que ser con las manos calientes para que el producto pueda penetrar en la piel y también sea satisfactorio para la persona que va a recibir el masaje. Luego aplicamos y esparcimos la crema por toda la zona. Vamos a dar unos masajes circulares para que la crema empiece a penetrar y empiece a calentar. Luego vamos a proseguir con los nudillos de esta manera. Vamos a dar masajes así mismo circulares con un poquito de fuerza. Esto lo que hace es ayudar a que se rompan las células de grasa o los adipocitos. Si es en otra parte del cuerpo, como el abdomen o los glúteos, se hace el mismo procedimiento. Luego de que hacemos estos movimientos, tenemos que hacer estos masajes con nuestro dedo pulgar siempre para donde está el ganglio linfático. En este caso, el ganglio linfático está por la ingle. Tenemos que llevar esa linfa hacia el ganglio linfático para que eso pueda ser desechado. La linfa se elimina por medio de la orina. Por eso podemos saber que un drenaje linfático fue efectivo porque después del masaje, la persona va a ir al baño. Y esa es la rutina que han realizado muchos de nuestros pacientes dándoles excelentes resultados. Te voy a enseñar por qué se da la celulitis y los pasos que tienes que hacer para corregirlo. Pero para que realmente puedas arreglar este problema, tienes que ver todo el video para entender. Porque si te saltas alguno de estos pasos, probablemente no vas a ver los resultados que quieres. Lo único que tienes que hacer en este momento es dejar un like, porque de esa manera le dices al algoritmo YouTube que este tipo de contenido te interesa ver y te va a mostrar más de él. El primer motivo por el que se da la celulitis es porque los adipocitos se agrandan. Los adipocitos son las células de grasa. Cuando aumentas grasa en esas áreas que son bastante comunes para la celulitis, como en los glúteos, los muslos o los brazos, lo que realmente está sucediendo es que esas células se hacen más grandes. Y sí, engordas por todos lados, pero cuando pasa el segundo motivo, lo que sucede es que esas células se ven bastante irregulares. Ahora, antes de pasar a ese segundo punto, lo primero que tienes que hacer es reducir grasa. El momento que reduces grasa, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda, ese adipocito, esa célula de grasa se drena, se hace más pequeña y va a ser mucho menos visible la celulitis. Así que el primer paso es entender que es el engrosamiento de la célula de grasa lo que está causando esa irregularidad en parte y que tienes que disminuirla al reducir ligeramente tus calorías, a veces aumentarlas y tu metabolismo está lento y luego reducirlas y sobre todo mantener la respuesta de la insulina baja dejando ciertos alimentos. Si has visto el canal, ya sabes cuáles son. Si no, te lo digo rápidamente. Arroz blanco, harinas blancas o cosas hechas con harinas blancas como empanadas, pizzas, pan, tortas, fideos, azúcar e incluso ciertas frutas. El segundo motivo, y esto es clave, la fascia se daña. La fascia es una estructura de tejido conectivo. Es como una membrana que está por debajo de la piel. Y en el momento que la piel pierde elasticidad, que la piel pierde vitalidad, lo que sucede es que esta fascia se daña y ya te voy a explicar cómo corregirlo. Pero esta membrana como que se abre. Lo que está conectado como que se abre y ahí salen esos adipositos, ahí sale la grasa. A ver si te pongo alguna imagen en pantalla para que se pueda entender un poco mejor. Pero la buena noticia es que se puede corregir, se siguen los pasos que te voy a dar. Lo primero es aumentar la hormona de crecimiento humano. La hormona de crecimiento humano va disminuyendo con el tiempo, con la edad. Así que perfectamente normal que conforme vayas envejeciendo hay un poco más de celulitis. Pero si haces ayuno intermitente, ayuno prolongado, ejercicio de alta y baja intensidad combinado, esto se llama el ejercicio HIIT, y duermes lo suficiente, vas a elevar tu hormona de crecimiento humano. Sea el punto que sea que estás en tu vida, si sigues esos pasos vas a poder elevarla y ver mejores resultados con la calidad de piel. Lo segundo que tienes que hacer es mejorar la circulación. Y para mejorar la circulación hay unos pasos también que tienes que seguir. El primero es comer alimentos que mejoran la circulación como la pimienta cayena, por ejemplo. Lo siguiente es hacer ejercicio y sí, sí cuenta el tipo de ejercicio que también tienes que hacer para aumentar la hormona de crecimiento, pero también puedes hacer ejercicios como yoga, por ejemplo, que aumentan bastante la circulación. Finalmente, si quieres mejorar la circulación, tienes que dejar de fumar. Cada vez que fumas, tus vasos sanguíneos se hacen más chiquitos y no van a poder pasar los nutrientes necesarios para que la piel mejore. Ese es el motivo por el que quieres mejorar la circulación. Todos los nutrientes se transportan a través de la sangre y por ello necesitas buena circulación. Tanto para el cerebro, para la piel, órganos, todo el cuerpo. Siguiente paso para mejorar la fascia y este es importantísimo, ¿ah? Suficiente proteína. La mayoría de personas, creenlo o no, cuando vienen a nuestras consultas y hacemos la entrevista de qué es lo que comen, comen poquísima proteína, especialmente mujeres. Y después se preguntan por qué tienen la piel flácida, por qué tienen poca masa muscular, por qué tienen un exceso de grasa, por qué tienen celulitis. Están comiendo muy poco y sobre todo están comiendo muy poca proteína. Come más proteína. Ese mito de que la proteína te daña los riñones es totalmente falso, totalmente falso. No hay evidencia respetable actual que lo pruebe. Si tienes problemas de riñones previos, ok, perfecto, ten cuidado. Pero si no, por favor, come más proteína. La necesitas. Y ahora, hay un tipo de proteína específica que te va a ayudar incluso aún más porque combinada con vitamina C va a aumentar tu propia producción de colágeno, que definitivamente es lo que quieres. Y es colágeno hidrolisado más vitamina C. Puedes tomar entre 10 a 20 gramos de colágeno hidrolisado, lo puedes poner en batidos. El colágeno que te recomiendo, por supuesto, es el de nosotros, Colagen Booster. Tejo el link en la descripción. Finalmente, para mejorar la fascia, suficiente vitamina D. La vitamina D, el cuerpo la sintetiza del sol, pero si estás mucho tiempo adentro, si vives en una zona nublada, entre 2.000 a 5.000 unidades internacionales de vitamina D3 va a ser una buena media. Igual ya sabes, cualquier uso de suplementos, consúltelo con tu médico antes de comenzar. El tercer motivo es tener el músculo atrofiado. El músculo está por debajo de la grasa. Y ahorita ya más o menos estás visualizando cómo funciona esto de la celulitis. Tienes tu capa de piel, abajo tienes la fascia, que es la membrana, abajo está la grasa, ¿cierto? El adipocito sale por esa membrana. Pero si tu músculo está atrofiado, tu músculo está suave, tienes poco tono muscular, esto se ve empeorado. Así es que realmente no es el causante, pero el momento que tú tonificas, aumentas masa muscular, también lo que va a ocasionar es que como el músculo crece, la piel va a estar un poco más tensada. Y vas a ayudar a que se vea mejor esa área. ¿Por qué los músculos se atrofian? Por falta de proteína, lo que te conversaba hace un momento. Por cortisol elevado. ¿Cortisol elevado o cortisol muy bajo? Todo el mundo dice cortisol alto es malo, sí, pero el cortisol muy bajo también es malo. Siempre en hormonas se trata de un balance. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces para el cortisol? Bigglicinato de magnesio, te dejo el link en la descripción si estás interesado. Ashwagandha, que la puedes encontrar en Metabolism Booster. Dormir suficiente, meditar, practicar yoga y caminar lento. Con eso ayudas a nivelar bien tu cortisol. Y el último motivo por el que también se atrofia el músculo es falta de ejercicio. Si no haces ejercicio, el músculo se va a atrofear. Así que, ¿qué es lo que quiero hacer para ti? En este video estás aprendiendo la ciencia, estás aprendiendo los pasos que tienes que seguir. Pero te va a servir mucho más saber cómo es exactamente el ejercicio que tienes que hacer y los alimentos que tienes que comer. Pero la rutina te la quiero dejar al final en la descripción y también al final de este video para que pongas en práctica. Porque si tú escuchas y no pones en práctica no sirve nada. Y quiero darte todas las herramientas para que puedas sentirte feliz y lograr tus objetivos. El cuarto y último motivo. Un desbalance de estrógeno. Estrógeno es la hormona femenina. Y probablemente sabes que las mujeres presentan mucho más celulitis que los hombres. Y eso es tanto por el estrógeno, porque obviamente las mujeres tienen más estrógeno que los hombres, pero también porque el tejido conectivo es un poco diferente. Algunos hombres, especialmente hombres con mucha grasa, con mucho sobrepeso, también tienen celulitis. ¿Por qué? Porque hombres con exceso de grasa transforman su testosterona a estrógeno y eso le produce pechos, ginecomastia y también produce celulitis. Así es que sabemos que el estrógeno influye para el tema de la celulitis y grasa abdominal y bueno, ciertas cosas más. La forma en la que vas a ayudar a corregir esto es comiendo vegetales crucíferos. Brócoli, coliflor. Ah, no me gusta el coliflor. ¿Qué es los resultados? Es un esfuerzo. Pero esas son dos opciones. Si no te gusta crudo, trátalo cocido, saltealo. No pongas peros. Si estás aquí y estás viendo este video y pones peros, no vas a ver el resultado. Y estas no son las personas que están suscritas al canal. Y eso me lleva. Si es que eres de las personas que te gusta aprender, que te gusta poner en práctica, suscríbete al canal. Bienvenido. La siguiente forma natural de balancear el estrógeno es tratar de no beber tanto en recipientes plásticos, en botellas plásticas, porque estas son estrogénicas. Trata de usar vasos de vidrio, botellas de vidrio, no tanto plástico. No al menos el plástico que tenemos disponible ahora. Tal vez en el futuro, porque como ahora se sabe esto, están tratando de tomar ciertas medidas, pero todavía sin mucho éxito. Y finalmente, maca. Una cucharada de maca, no matcha, maca, M-A-C-A, te lo pongo en pantalla, lo puedes poner en tus batidos, lo puedes tener en agua, ayuda bastante a regular las hormonas. Y para cerrar con broche de oro, ¿qué quiero hacer por ti? Quiero darte nuestro protocolo anticelulitis que hemos armado con mi equipo. Básicamente te lo hemos compartido aquí, pero tenemos un poco más de detalle. Si lo quieres recibir, dínoslo en los comentarios y te mandamos el link de descarga con los pasos que tienes que tomar. Batido para eliminar la celulitis, y ayudarte a adelgazar la barriga. Eso es lo que te vamos a enseñar el día de hoy. Y no, no es un batido que te lo tomas y mágicamente desaparece la celulitis, que es lo que es. Es una herramienta que utilizada de la manera correcta, como te lo vamos a enseñar el día de hoy, te va a dar los resultados que quieres. En ese video damos a detalle la ciencia, los pasos que tienes que seguir. Así es que te recomiendo que igual vayas y veas ese video, te lo voy a dejar en la descripción y al final del video. Pero en todo caso, te quiero más o menos aclarar, a ti y a ti, cuáles son los motivos por los que las personas tienen celulitis y los pasos que tienes que seguir a breves rasgos. No a tan detalle como el otro, pero sí a breves rasgos. El primer motivo es porque los adipositos se hacen más grandes. Los adipositos son las células de grasa. Entonces, tú engordas, subes peso de grasa, lo que en realidad pasa es que la célula se hace grande y empieza a hacerse, acumularse grasa en un área específica. Pero a nivel celular es simplemente una célula, chiquitita, pero después se hace mucho más grande cuando empieza a acumular grasa. Abajo de la piel, nosotros tenemos algo que se llama fascia. La fascia es el tejido que interconecta, ¿verdad? Es como una malla. Sí. Cuando pierdes elasticidad en la piel, cuando la piel se hace más vieja, no la nutres bien, no la cuidas bien, esta fascia, esta membrana, se estira. ¿Y qué es lo que pasa? Esas células empiezan a salirse por esa fascia, por esa membrana y se ve de manera irregular, ¿verdad? Pero si la piel está firme, dura, bien nutrida, se mantienen en su lugar, bien puestas. Vamos a usar un ejemplo de una caja de huevos. Eso vamos a hacer. Ahí está la caja de huevos, ¿verdad? Digamos que la piel está tensa, bien nutrida y los huevos, que son las células de grasa, están todos en su lugar. Y como todo está bien puesto, no pasa nada, todo se ve... Uniforme. Uniforme, correcto. Ahora mira, si le doy la vuelta a esto y se estira, ya. Ahora, ¿qué pasó con la superficie? Se deformó. Se deformó. Ah, no está en su lugar porque la piel no está tensa, firme, sino que está así, todos por todos lados. Y esas bolitas de grasa también se ven así. Interesante. Sí, y esto pasa por diferentes motivos, ¿no? El que vamos a ayudarte con el batido de hoy es a darte los nutrientes que tu cuerpo necesita para que se mantenga la piel firme y sana y denutrida, valga la redundancia, pero también que te ayude a mejorar la circulación porque los nutrientes ¿por dónde pasan? Por la sangre. Por la sangre. Y si tu circulación no está bien, no llegan bien al cerebro, a los diferentes órganos, tejidos, incluyendo la piel. Así es. Así es que es clave que la circulación mejore. Y no solamente vas a tener los nutrientes, sino ingredientes aquí que te van a ayudar, bueno, un alimento, dos alimentos que te ayudan a mejorar bastante la circulación. Y eso puede ayudar para venas varicosas, todo tipo de enfermedades circulatorias. Bueno, entonces vamos que hasta ahora, el primero es porque acumulas grasa, que te vamos a enseñar a lo largo de este video cómo este batido te puede ayudar para reducir grasa utilizada de la manera correcta. El segundo es la fascia, la membrana se estira porque la piel pierde nutrientes, calidad, con los ingredientes que están aquí vas a ayudar. La circulación también es parte de ello. Luego está el tono muscular, tienes muy poco tono muscular y la situación se ve peor, la celulitis se ve peor, especialmente en las piernas y glúteos que es donde la mayoría de mujeres y digo mujeres, no personas y yo les voy a decir por qué, tienen el tema de la celulitis. Y finalmente, el último motivo es un desbalance de estrógeno que es la hormona femenina que es uno de los motivos por los que las mujeres tienen más, muchas más celulitis que los hombres y queremos balancearlo. Este batido tiene un ingrediente que también ayuda a regular al estrógeno. No sé de qué más quieres, esto es súper, súper completo. Y por eso creo, no, no creo, sé que nos merecemos un like. Bueno y ahora sí vamos a pasar a nuestro batido. Ya, primer ingrediente, 6 a 8 onzas de agua. El segundo ingrediente es uno de los que ayuda a la circulación y también ayuda a bajar la glucosa y la insulina porque recuerda que queremos perder, ser más pequeños los adipositos, queremos perder grasa y la canela ayuda siempre y cuando tus calorías estén bien, ¿verdad? Entonces aquí está media cucharadita de canela en polvo. El siguiente ingrediente es rico en vitamina C y la vitamina C es necesaria para la creación de colágeno y es lo que le va a dar sabor a nuestra receta. Este ingrediente es piña y tal vez estás pensando, bueno, yo llevo una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica y la piña es un poco más alta en carbohidratos. No importa, manténlo dentro de 100 gramos hasta 120 gramos y no hay problema. además si estás llevando una dieta cetogénica yo realmente te sugiero que salgas de cetosis de vez en cuando así mantienes flexibilidad metabólica, mantienes la capacidad de utilizar tanto grasas como carbohidratos como energía y por eso si también quieres poner una fruta con un índice glicémico un poco más alto o más carbohidratos en este batido lo puedes hacer de vez en cuando también, no hay problema. Pero la cantidad sí manténla entre 100 a 120 gramos. El siguiente ingrediente es probablemente el mejor alimento para la circulación que puedes encontrar. Es un poco raro en batidos pero queda riquísimo especialmente con la piña por eso escogimos piña para este batido además de la vitamina C que es necesaria para el colágeno y es pimienta cayena. Pero la dosis es importante para tener el beneficio de la circulación. La dosis mínima tiene que ser media cucharadita y entiendo que esto es picante y que para algunas personas bueno resultará agradable. Si ese es el caso trata de probarlo con esto porque con la piña y el agua y los otros ingredientes se baja mucho el picante tal vez no solamente lo tolere sino que te guste pero si no omítelo y utilízalo para diferentes comidas para cocinar para ensaladas etc. Media cucharadita. Aquí tenemos una cucharada de linaza que va a aportar fibra a tu dieta y también omega 3 para la inflamación. El siguiente este batido tiene de todo pero en realidad es efectivo. Una cucharada de maca aquí tengo maca planeta fit que la encuentras en planeta.es si estás en Ecuador si no te dejo un link de afiliado de Amazon en la descripción. Pero bueno ¿para qué sirve la maca? Para balancear el estrógeno. ¿Te acuerdas que te decía que las mujeres tienen más celulitis porque tienen más estrógeno? Esto te ayuda a balancearlo. Una cucharada del ras por si acaso está mandando a la montaña de maca ahí. Hola rico. No sé si podemos hacer otras recetas con maca más de batido por eso lo hemos usado en batidos. Y sé que se puede utilizar como harinas. Ya solo nos faltan tres ingredientes pero antes de ir a los tres ingredientes quería comentarte que nosotros tenemos un protocolo que hemos desarrollado con mi equipo para ayudarte a eliminar la celulitis. Por eso es solamente parte de lo que tienes que hacer. Si quieres que te envíe ese protocolo deja un comentario en este video y pide el protocolo nosotros te mandamos el link con los pasos que tienes que seguir para que lo puedas descargar. Y bueno para endulzar nuestra receta vamos a usar este de al gusto. Muy bien los dos que faltan. Estos son los que aportan nutrientes esenciales. La palabra esencial es porque tu cuerpo los necesita para vivir ya que no los puede producir de otros nutrientes. Básicamente el cuerpo necesita aminoácidos esenciales que provienen de las proteínas y ácidos grasos esenciales que provienen de las grasas. Así esto no reemplaza una comida porque está incompleto pero con los dos últimos ingredientes si los puedes utilizar como un reemplazo de comida. Por ejemplo no lo más recomendable es que siempre combines con un sólido no solamente líquidos pero te puedes sacar de un apuro lo bueno de los batidos es que ves que puedes poner diferentes nutrientes también así es que es conveniente y esto lo puedes utilizar como un reemplazo de desayuno como un reemplazo de cena también y de esa manera podrías también ayudarte a perder grasa a eliminar la barriga. ¿Cuáles son los ingredientes entonces? Aquí vas a necesitar más de lo que normalmente hemos utilizado en las recetas. Vas a necesitar 20 gramos de colágeno hidrolisado en polvo de preferencia sin sabor como el de Collagen Booster link en la descripción. El colágeno en cápsula no sirve porque la dosis es muy baja salvo que te tomes 10 cápsulas o más por aquí estamos utilizando 20 gramos y en esas cápsulas como mucho entran 1 gramo por cápsula. Ahora el colágeno hidrolisado más la vitamina C en múltiples estudios te pongo el principal en pantalla se ha demostrado que aumentan mucho más que el colágeno hidrolisado por sí solo en la producción. Si es que podrías tomarte un suplemento de vitamina C con esto sí. Si es que deberías comprar un colágeno con vitamina C agregada en la mayoría de los casos de lo que yo he visto no porque no tienen suficiente vitamina C. Y por último una cucharada de aceite de coco ácidos brazos esenciales y aparte va a ser más espumoso esto pero lo vamos a poner el último para que no se solidifique porque la piña está congelada y después quedan esos trocitos y esto si quiero que quede bien bien mezclado. Ya está mezclado pero toca el aceite de coco. Ya está. Ahora sí esto huele muy muy bien. Las damas primero. ¿Qué tal? ¿Rico? No está picante. O sea sí se siente un picantito. Y eso que ella no tolera mucho el picante. Se siente un picante pero bien rico. Es un batido diferente. Un batido muy efectivo pero ponlo en práctica con todo lo que te hemos compartido el día de hoy para que veas los mejores resultados. Una de ustedes me preguntó en Instagram síguenos en Instagram madreanjepesfitness que qué opinamos sobre la maderoterapia para moldar el cuerpo y te soy sincero yo no tenía idea sobre de qué se trataba este tratamiento pero ya me conoces hice la investigación y lo que encontré me sorprendió bastante porque resulta que no solamente se la utiliza para moldear el cuerpo sino que también para reducir cintura e incluso para eliminar la celulitis. En este video voy a contarte en qué consiste este tratamiento los resultados de mi investigación y unas fotos de antes y después de haberlo hecho y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. ¿Cuál fue el proceso de investigación? Bueno, primero busqué en YouTube y busqué en Google de qué se trataba te voy a mostrar unos videos para que veas exactamente cuál es el proceso empecé a investigar estudios también si es que hay estudios a gran escala empecé a leer artículos testimonios y finalmente le pregunté a una de nuestras licenciadas en nutrición y estética porque son expertas en el tema para que me explique por qué se utilizan este tipo de tratamientos y por qué funcionan o por qué no funcionan. Muy bien, este es el primer video que vi sobre la maderoterapia y quiero que lo analicemos juntos. So, the BB-Sculp treatment is a great way to break up cellulite, compacted fat, and we also do a ice detox. We do a set of five different wood tools that help break up compacted fat. We do a lymphatic drainage and then we do an ice detox which helps shrink the fat cells and then eliminate them through the body. So, we focus on two different areas of your choice. So, if you, you know, want to work on your thighs, if you'd like to work on your stomach, arms. We do a butt lift add-on which people love and definitely boost the booty. We don't want to offer this treatment as a fat loss, inch loss type treatment. It is for fat loss, but it's actually a targeted treatment so instead of promising weight loss or a total body change, this is more for somebody who's looking to accentuate their curves. Con eso comenzamos bien porque sí he visto que hay ciertos lugares de tratamientos estéticos donde te prometen bajar de peso con este tipo de tratamientos y lo cierto es que como ella acaba de decir te pueden servir para reducción localizada y es más, lo he visto. Sé que funciona en algunos aspectos y en algunas personas pero cuando te prometen bajar de peso con este tipo de tratamientos definitivamente te están mintiendo. I've always had big thighs, like I've just been born with them and I've always had a little tum-tum but yeah, nothing like, like I don't hate them but I just want to see how much we can tone them up. The two areas I decided to focus on were my stomach and my thighs. One session cost about $220 but we received a discounted meteor rate so that I could experience this treatment and tell you all what I think. Mira, eso es lo mejor. Tienen las fotos de antes y después vamos a ver las de después. Este tipo de cosas me gusta bastante porque tienen evidencia que igual la investigación fue más a fondo no me quedé solamente con esto fui a los estudios y luego a leer comentarios y más testimonios y todo eso vas a ver el día de hoy. Oh, mi tummy está gruelando. Wow. Siempre pienso sobre la comida en estos tratamientos. Esto es un aceite de masaje espiritual. Es un aceite de masaje y es un aceite de masaje para los tubos para que se acaso se acaso no se acaso en el pelo. Oh, wow. Está ya firme. Esa es nuestra primera otraThe. Ah, que te acaso. Yo sí te he contado que en algún momento me hice este tipo de tratamientos estéticos. Nunca hice la neuroterapia, no tenía ni idea ni qué era, pero sí me acuerdo haber hecho masajes de reductores y qué dolor. Pon tú en los comentarios si alguna vez te has hecho este tipo de tratamientos y cuéntame tu experiencia. Es suave, efectivamente, hace biena más fácil. ¡Soy es muy importante para la fuerza! So this one, we really take our time, we drain with it, do a few different motions. It actually feels really good on the back of the thighs, a little tender in some areas, but this one is great for fat blasting. I'm gonna try to relax. Yes, just relax, it shouldn't hurt. ¿Por qué esto podría funcionar para la celulitis? Porque en un video anterior cubrimos esto, ¿verdad? Por debajo de la capa de la piel tienes los adipositos. Y esta capa de la piel se huele un poco más irregular cuando los adipositos son más grandes. No es el único factor, pero si drenas el adiposito que está por debajo de esta capa de la piel, vas a ver mejores resultados en cuanto a celulitis, en teoría. Más adelante vas a saber si esto es cierto o no. Los masajes de drenaje linfático son verdaderamente efectivos para ayudarte a eliminar el exceso de líquidos. Y es por eso que cuando una persona se hace liposucción, lo mandan a hacer masajes de drenaje linfático durante un tiempo para ayudar a eliminar ese exceso de líquido. Pero si estás en un proceso de pérdida de grasa a través de alimentación y ejercicio, de hecho también tienes algo de retención de líquido, porque cuando se oxida la grasa, parte de esa grasa se transforma en dióxido de carbono, lo eliminas por la respiración, pero parte se transforma en agua. Así es que sí puedes realmente ver una pérdida de peso un poco más rápida cuando introduces masajes de drenaje linfático. Pero recuerda que es agua y eventualmente eso igual sí se iba a ir, es solamente si quieres acelerar el proceso de pronto. Y ese es otro motivo por el que cuando estás perdiendo medidas de cintura, por ejemplo, o de piernas porque estás quemando grasa, oxidiando grasa en esas áreas, el peso no baja tan rápido, se demora un poco más porque parte se queda ahí, ¿verdad? Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene un peso y ese peso, por más que sea aire, que bueno, dióxido de carbono, que lo eliminamos, también tiene un peso. Y lo mismo el restante, que es agua. Y luego tenemos la pérdida, así que esto es genial para seccionar cualquier tipo de grasa y luego la pérdida en el área en la que estamos tratando de hidratar. Una vez que rompamos mi área de estómago, me volví para que podamos terminar los lados. Sin embargo, esa área no suena tan mucho. ¡Eso se siente bien! ¡The sides are so much better! ¡Oh, that feels really good! ¡That's like a massager! ¿Qué we want to try to do is get it into the lymph nodes because then when you sweat, pee, any type of secretion through your body, that's where anything that we've gotten rid of excretes from. So pushing it into those areas helps it drain through the system. After 20 long minutes of wood rolling, it was time for the ice portion of the treatment. It's freezing, but just handle it. I promise you'll love the disease. Oh, my God. On Bronze Bunny's website, it says this iced red clay has infused herbs like green tea and lavender to help rejuvenate the body. The ice part of the treatment lasts about 20 minutes. It just depends on how quickly your body breaks up the ice or your body heat is fighting against the ice. Basically, we're going to do a few pushes on the skin, rub it across, help it really absorb into your pores because that's how you get the detox part of it because it's seeping into the pores. I feel like I'm getting an outworkup just because I'm clenching so much. My skin is basically numb now. Very good. The treatment of the lymphatic manual and the techniques of manipulation of the tissue connective on the mass of women with cellulitis. In this study, took 60 people and put them in three groups. The first group, they did a mechanical massage, in the second group, a treatment with lymphatic manual and in the third group, they used techniques of manipulation of the tissue connective. To evaluate them, took photographs, they did an analysis of the body's body composition, that's to say, how much was the muscle and how much was the muscle, the measurement of the circumference of the muscle, that's to take measures, the relationship of the cintura-cadera, the measurement of the muscle of the muscle, and also the region of the muscle with calipers, which are to measure the subcutaneous grasa. The results surprised me a lot, and I will read it. All the groups have improved in the muscle in the muscle of the muscle, the muscle that is underneath the skin, after the treatment. The circumference of the muscle decreased in a range of 0.5 cm in all groups. And the muscle of the muscle of the muscle decreased from 1.66 mm in the group 1, 2.21 mm in the group 2, and 3.03 mm in the group 3. So, really, the group 3 was a bit more effective. The thickness of the muscle of the muscle decreased from 2.4 mm and 2.58 mm in the group 1, 1.78 mm and 2 mm in the group 2, and 1.23 mm to 0.64 mm in the group 3. So, here, the treatment with mechanical massage was more effective for the reduction of the subcutaneous grasa in the abdomen. The conclusion of the study, what was it? All the techniques of the treatment are effective to reduce the weight of the region of the patients with celulitis. What's it? Really surprised me a lot. I've always been very pro-alimentation and exercise for the results, but it works and is confirmed by this study, at least. Now, what is a expert on the topic? Andrea, please tell us why people do this type of treatment and how they really work? Sure, Adrián. Mira, te cuento. La maderoterapia funciona realmente si tú llevas un estilo de vida saludable. Si tú no llevas un estilo de vida saludable en el que incluye una alimentación antiinflamatoria, si no incluyes rutinas de ejercicio en tu vida, e incluso te cuento que el ayuno puede ser favorable en este procedimiento. Cuando tú aplicas la maderoterapia como rutina o un tratamiento para reducir medidas, para moldear tu cintura, como bien decías, va a favorecer a drenar esos depósitos de grasa porque si nosotros notamos las personas que tienen celulitis, estos depósitos de grasa son un poco duros. Entonces este tratamiento que realmente son masajes un poco fuertes ayuda a disolver los depósitos de grasa y mediante tu buena alimentación, mediante tu ingesta de líquidos adecuada e incluso los ejercicios, como comentabas, va a ayudar a oxidar mucho más rápido ese depósito que tú vas drenando mediante los masajes. Ok, entonces no sirve para bajar de peso como tal, puede servir para bajar medidas de la forma como tú le estás diciendo y lo que está sucediendo ahí es que el adipocito, que es la célula donde se almacena la grasa, puede drenar el contenido, que es los ácidos grasos, hacia el torrente sanguíneo, pero lo importante es entender que si no los utilizas, si no se oxidan, se pueden relocalizar. Ok, ahora te vamos a compartir algo que no hemos compartido antes aquí, un protocolo que te va a servir perfectamente bien si haces este tipo de tratamientos para ayudarte a oxidar. Lo primero es que tienes que ir en ayunas al tratamiento, ok, y luego haces cardio ligero o cardio un poco intenso después del tratamiento, porque de esa manera liberas el ácido graso, mantienes la insulina baja porque estás en ayunas y luego oxidas a través de la respiración un poco más profunda por el cardio. Básicamente eso, súper sencillo y efectivo además. Además Adrián te comento que si tú llevas un ayuno, si tú ya sabes practicar el ayuno correctamente, cuando tú estás en ese periodo, lo ideal sería asistir a esta técnica de maderoterapia en ayunas. En ese periodo de ayuno tu cuerpo va a utilizar justo lo que acaba de liberar, justo las moléculas de grasa que acaba de romper y lo va a utilizar para tener energía. Excelente, muchas gracias Andrea por tomarte el tiempo por venir acá con nosotros y seguimos con los resultados. Finalmente, lo que tanto estabas esperando, las fotografías de antes y después. Te las pongo. Ahí lo tienes entonces. Efectivamente hubo un beneficio, hubo una mejora visual, estética, pero simplemente después de unos días regresó a su estado normal por decirlo de alguna manera porque realmente no estaba llevando un estilo de vida con la nutrición adecuada y el ejercicio adecuado y esa es la conclusión de este video. Puedes ver resultados, te puedo ayudar en algo, pero si no lo mantienes, como decía Andrea, como un estilo de vida van a ser resultados muy temporales y lo que quieres es algo permanente. Te tenemos una receta espectacular que de hecho es preparada por Lorena el día de hoy. Vamos a ir uno a uno por los ingredientes y te vamos a ir diciendo cuáles son los beneficios y por qué estos alimentos verdaderamente te ayudan a combatir la celulitis. Así que vamos con el primero, vamos con la toronja. La toronja tiene un alto contenido de antioxidantes, entonces es bueno para regular el colesterol, es un desinflamatorio y va a ayudar al sistema cardiovascular y a ayudar a reducir la celulitis. Ok, entonces la celulitis como viste en el video anterior es parte de un problema circulatorio, así que si ayudamos con estos agentes desinflamatorios de la toronja vamos a ayudar definitivamente a combatir este mal, ¿cierto? Sí. Entonces pongamos la toronja ahí. La toronja o pomelo es la fruta con más naringenina y por ende la que más te ayuda a adelgazar en el contexto de un plan nutricional adecuado. La toronja además tiene excelentes beneficios, sin embargo no es apta para todos. El pomelo es bajo en calorías pero alto en nutrientes. Tiene 52 calorías, 12 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteína y 3 gramos de fibra. Además tiene un alto contenido de vitamina C con un 64% de la ingesta diaria recomendada y un 28% de vitamina A. En cuanto a minerales encuentras potasio con un 5%, tiamina con un 4%, folato con un 4% y magnesio con un 3%. Y es por esto que se ajusta muy bien a una dieta keto cuando comes solo una toronja mediana por día. La toronja es apreciada por su alto contenido de vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes conocidas para proteger tus células de bacterias y virus dañinos. Adicionalmente varios estudios han demostrado que la vitamina C es beneficiosa para ayudar a las personas a recuperarse más rápidamente del resfriado común. El siguiente ingrediente que vamos a utilizar es albahaca y esta es altísima en vitamina A, aparte que el sabor es riquísimo. Así es que en esta receta lo que le va a dar un toque diferente es la albahaca en cuanto a sabor. Pero lo que queremos es complementar también, aquí yo tengo cale, pero tú puedes utilizar espinaca si no hay cale en tu país. Porque también es alto en vitamina A y esto va a ayudar a la producción de colágeno y elastina que ya sabes que es fundamental para la piel. Así es que vamos con estos dos ingredientes que nos trajo Lorena hoy día. Los alimentos con más vitamina C son el cale, brócoli, repollo rojo, pimiento verde, pimiento rojo, kiwi, fresas y coliflor. Actualmente en clínicas y en farmacias se ofrecen servicios de sueros con megadosis de vitamina C de hasta 20 gramos. Sin embargo no se ha podido comprobar en estudios la eficacia de estas megadosis. En mi opinión la vitamina C en estos sueros se desperdician, ya que al ser una vitamina que se disuelve en el agua, el cuerpo eliminará cualquier exceso rápidamente por la orina. Nosotros hemos visto excelentes resultados con la flacidez en la piel en pacientes y clientes usando hasta 3 gramos de vitamina C tomados 3 veces al día. ¿Cómo saber si eres deficiente en vitamina C? El rango óptimo para los niveles de vitamina C en la sangre es de 0.6 a 2 miligramos por decilitro. La deficiencia severa de vitamina C causa escorbuto. Y por cierto te prometo que no tiene sabor a espinaca, no sabe a espinaca, sabe a toronja con albahaca y el siguiente ingrediente. ¿Cuál es el siguiente ingrediente? El kiwi. ¿Y por qué vamos a usar kiwi? Aporta bastante vitamina C como la toronja, va a ayudar a prevenir la celulitis, aparte de eso ayuda al sistema circulatorio a prevenir los trombos y problemas en las arterias. Los kiwis están naturalmente llenos de una tonelada de nutrientes, estos incluyen el folato, el potasio y la vitamina K. Este es otro alimento que también tiene vitamina C, y la vitamina C lo que hace es que aumenta los glóbulos blancos para combatir las infecciones, mientras que los otros nutrientes del kiwi mantienen el resto del cuerpo funcionando correctamente. Explícale a las personas que nos están viendo lo que son los trombos. Son coágulos que se originan en los vasos sanguíneos por una mala alimentación, por no consumir bastantes vegetales y por una dieta inadecuada. Básicamente estos coágulos bloquean la circulación. Así es. Y al ayudar a disolverlos o a prevenirlos lo que vamos a mejorar totalmente la circulación y justamente es por eso que ayuda al tema de la celulitis. Ok, los siguientes ingredientes. Puedes utilizar stevia, stevia orgánica si quieres en gotas, aunque si ya te basta con el dulce del kiwi y la toronja no hace falta. Nosotros lo vamos a obviar esta vez. Realmente no entendíamos que es lo que estaba sucediendo, te soy sincero. Así es que decidí pedirle que nos envíe una fotografía de todo lo que comía durante tres días. Y ahí fue cuando saltó el problema. Cuando revisamos las fotos nos percatamos que en lugar de estar utilizando la stevia que nosotros le recomendamos y que es con la que comenzó, en algún punto había cambiado a una stevia de Walmart, que es un supermercado en los Estados Unidos. Y tal vez así como él lo hizo, te estás diciendo, pero stevia es stevia, ¿cuál es la diferencia? En estos ingredientes te das cuenta que en lugar de solamente tener stevia o extracto de stevia, también tenía maltodextrina. La maltodextrina no solamente es un tipo de azúcar, sino que es un tipo de azúcar que tiene una elevación grandísima de glucosa y de insulina también. Y él, al tener resistencia a la insulina, cada vez que endulzaba con este alimento, ya sea su limonada o ya sea su café o ya sea los postres que le mandamos, estaba teniendo nuevamente una elevación de insulina, lo que no le permitía bajar de peso. Y el problema con la maltodextrina realmente no termina ahí. Quiero compartirte un par de estudios bastante interesantes para que entiendas de qué te estoy hablando. Pero si necesitamos agua. Así es. Medio vaso de agua. El día de hoy solamente le oré nada a probar el jugo porque yo estoy en un ayuno de 36 horas. Ocasionalmente hago estos ayunos por salud. La verdad es que me encanta cómo me siento cuando estoy ayunando. Me siento con mucha energía y con bastante paz. Si en algún vídeo les gustaría que hables sobre el ayuno prolongado, déjenme un comentario, déjenme un like y les voy a hablar sobre los beneficios del ayuno prolongado y cómo hacerlo correctamente. Vamos a ver así. Prueba. Se te fue la celulitis. La verdad es que Lorena no sabe, no aparece, pero tiene bastante celulitis. Entonces esperemos que con esto le desaparezca poco a poco. No, no tiene celulitis porque come bien. Está rico, ¿verdad? Sabe a kiwi y a taronja. Sabe a kiwi y a taronja. Un poquito de albahaca. Te diremos cuáles son los alimentos que debes comer para ayudarte a corregir esta condición y al final del vídeo te diremos cuál es el que definitivamente debes eliminar de tu dieta para al fin acabar con la celulitis. La celulitis es una enfermedad metabólica que provoca en tu piel una irregularidad con pequeñas depresiones que generalmente se presentan más en la parte lateral de los muslos o glúteos. Suele aparecer mayormente en las mujeres en períodos de cambios hormonales como la pubertad, embarazo o aumento de peso. Aparte de su apariencia esta parte de la piel suele tener un tacto rugoso y al presionarla con los dedos la marca se queda visible. Además puedes sentir una leve sensación de pesadez en la zona afectada y hormigueo. Este trastorno afecta tu sistema circulatorio y linfático por lo que las personas con celulitis también suelen retener líquidos. Situación que se agrava aún más si vives en zonas con temperaturas altas. Si llevas una alimentación alta en grasas de mala calidad, carbohidratos refinados y no comes suficientes vegetales o proteínas es muy posible que desarrolles esta enfermedad. Y si a eso le sumas el consumo de tabaco de alcohol a más de desarrollar las irregularidades y depresiones también podrás presentar dolor o cambios de color en la piel. Debido a que la celulitis es una enfermedad, si te realizas algún tipo de tratamiento estético que reduzca las irregularidades y depresiones es importante que entiendas que no estás atacando la causa de la enfermedad por lo que otras áreas se verán afectadas después de un tiempo. Una dieta rica en potasio, vitamina C y vitamina E es fundamental para revertir y prevenir la celulitis. Esto lo logras comiendo espinacas, cale, albahaca, pimientos rojos, fresas, kiwi, maní, noeces, mantequilla guí, entre otros. Si te gustaría que hagamos una deliciosa receta con estos alimentos déjanos un like y dinos en los comentarios si te gustaría que sea una cena o un batido. Además de incluir estos alimentos también puedes tomar 10 gramos de colágeno hidrolisado para mejorar la elasticidad de la piel e implementar algún protocolo de ayuno intermitente y ejercicios de intervalos de alta intensidad con el fin de aumentar la producción de hormonas de crecimiento humano. Esto es clave para mantener tu piel firme y joven. Al comienzo del video te indicamos como la celulitis se presenta en cambios hormonales por lo que hay alimentos que alteran el sistema hormonal que definitivamente tienes que evitar. Azúcar, pan blanco, alcohol, carnes que provengan de animales que les hayan inyectado hormonas y vegetales contaminados con pesticidas son alimentos que cuando los comes frecuentemente van a sacar de balanza tus hormonas e influir directamente en el desarrollo de celulitis y otras enfermedades. Finalmente, el alimento que más celulitis causa en el mundo es todo tipo de embutidos ahumados comerciales. La gran mayoría de estos embutidos provienen de animales inyectados con hormonas. Además tiene un altísimo contenido de sodio que afectará aún más la retención de líquidos provocada por la celulitis. Y para empeorar aún más las cosas están llenos de preservantes y conservantes y glutamato homoesódico que causarán estragos en tu sistema endocrino. De la celulitis de la que vamos a hablar el día de hoy es de la piel de naranja que también le dicen. Que es como esa acumulación de grasa que tiene pequeños huequitos y justamente ese es el tipo de celulitis que es la que comúnmente se conoce. Claro, de hecho, yo que hago ejercicio, mira que tengo un poquito en la parte de los muslos y, bueno, nunca me ha dolido. No, 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 nunca he sentido esa descripción un poco más médica que nos dio José Vicente, sino que es como una acumulación de grasa que la verdad me molesta bastante y por eso estoy tan interesada en lo que vas a decir hoy día, Adrián, porque pienso que muchos de los que nos están escuchando, porque esto es un mal súper común, quieren saber cuáles son tus recomendaciones, por qué sale la celulitis, cómo puedes evitarla. Aprovecha el 20% de descuento por Print Day, por venta exclusiva en Amazon. Solo hoy, 12 de octubre, podrás obtener tu crema anti-celulitis Aye Naturals a un precio increíble. Con esta maravillosa crema, podrás hidratar y darle firmeza a tu piel, eliminar celulitis, mejorar la apariencia de tus muslos, caderas, estómago y brazos. No dejes pasar esta oportunidad, queda muy poco tiempo. Te dejo el link en la descripción. Pero nosotros hicimos un protocolo para eliminar celulitis, que de hecho los resultados son verdaderamente increíbles. O sea, es algo que las personas entran por un plan de nutrición, quieren ponerse fit, pero también nos comentan, ¿sabes qué? Tengo celulitis. También otra cosa que nos dicen es, tengo placidez, pero bueno, eso lo podemos hablar en otro programa. Y poco a poco, a lo largo de los años, fuimos implementando ciertos protocolos, pero primero entendiendo el porqué. ¿Por qué se da celulitis? ¿Por qué pasa la celulitis? Y de ahí como que hacer una ingeniería en reversa para tratar de evitar estas cosas que lo causan y de alguna manera también revertirlo. Y efectivamente se puede. Así que vamos por partes, ¿no? ¿Qué causa la celulitis? Probablemente sabes que debajo de la piel nosotros tenemos una mallita, ¿verdad? Y esta mallita, conforme van pasando los años, se va haciendo más débil. Y también resulta que, como se hace débil, los adipositos, que son las células de grasa, empiezan a verse y a sobrepasar por esta malla, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Entonces, si nosotros sabemos que estas células de grasa, cuando se hacen más grandes, también van a aportar a que la celulitis tenga hasta mayor apariencia, lo que tenemos que hacer es perder grasa, ¿verdad? ¿Queremos perder grasa en las áreas donde tenemos celulitis? Sí, pero no puedes perder específicamente grasa en un área hasta que bajes cierto porcentaje de grasa corporal. Entonces, por ejemplo, personas que tienen, mujeres que tienen sobre el 28-30% de grasa corporal, primero tienen que bajar el porcentaje general y luego vamos a enfocarnos en algo específico en esa área, sí. Y lo mismo con hombres, ¿no? Ahora, otro de los factores por los que pasa esto bastante es por el perfil hormonal. Por eso es que los hombres tienen menos celulitis, no es que es imposible, pero tienen menos celulitis que las mujeres, ¿verdad? Porque el estrógeno, cuando hay un desbalance de estrógeno, también suele aportar negativamente a que empiece a aparecer la celulitis. Y de aquí vamos también a un tercer factor, que es la tonicidad del músculo. Cuando empiezas a hacer ejercicio, probablemente has notado que se pone más tonificada el área, ¿verdad? Más ahorita el área. Claro, por supuesto. Pero también la apariencia de la celulitis empieza a reducirse. Y eso es justamente porque también estás creando una tonicidad muscular. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidar la piel, cuidar el músculo y perder grasa corporal. Y más adelante, grasa específica en esa área a través de ciertos protocolos. Y dime una cosa, ¿hay algún tipo de ejercicio que sea el recomendado específicamente para los problemas de celulitis? Por decirte, algo tipo cardio, o más usar pesas. Para la celulitis específica, la de los glúteos, la de las caderas, la de las piernas, que es súper, súper común. Una combinación de ambas va a ser la mejor idea. Pero el cardio, lo que quieres apuntar es cardio HIIT. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la producción de hormonas de crecimiento humano. Y hemos hablado de eso en episodios anteriores, ¿no? Que ayuda a la masa muscular, ayuda a la pérdida de grasa, ayuda a la calidad de piel. Entonces, por ese sentido, hacer un cardio HIIT va a resultar óptimo. Y con el fin de tonificar el área, definitivamente un entrenamiento en el que haces algo de resistencia en ese músculo va a resultar bastante bien. Por ejemplo, las mujeres suelen acumular grasa en las piernas, pero no solo en las piernas, pero vamos a enfocarnos ahorita ahí. Entonces, justamente lo que tú decías, sentadillas, va a ser un excelente ejercicio. Si eres novata, si eres principiante, basta con un entrenamiento de sentadillas sin peso, con tu propio peso. Porque igual es un músculo grande que te vas a cansar fácilmente si no estás acostumbrado a hacerlo. Y luego puedes ir incorporando un poquito más de peso y eso a través de mancuernas o incluso más adelante si puedes ir a un gimnasio con barras y esa sería una alternativa. Otro ejercicio puede ser peso muerto. De hecho, yo prefiero a las personas que están comenzando a entrenar que hagan peso muerto con muy poco peso, pero que se acostumbren a la forma. ¿Por qué? Porque vas a entrenar varios músculos. No solamente vas a entrenar piernas y finalmente quieres entrenar a todo tu cuerpo y este entrenamiento va a resultar bastante bueno para eso. Y de ahí ya hay ejercicios enfocados como por ejemplo las tijeras que son las que te acuestas y levantas la pierna de arriba abajo. Bueno, hay un sinnúmero de ejercicios que puedes aplicar ya focalizados. Ahora, Adrián, tú como especialista probablemente puedas responder algo que yo le hice una pregunta a Fabiola y le dije, ¿tú alguna vez has visto un hombre con celulitis? Y ella dijo, eh, casi nada, pero sí he visto hombres que tienen celulitis en la barriga. Yo le dije, bueno, no hay que confundir, muchas veces esa flacidez que a veces los hombres podemos tener en el abdomen hace que parezca celulitis, pero celulitis como tal, como piel de naranja, yo nunca he visto un hombre. No, sí, 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 sí. Sí, totalmente, totalmente. Y es justamente en la barriga también. Y mira que es interesante porque la acumulación de grasa subcutánea, que es la que está por debajo de la piel, ¿verdad? En hombres, tiende a tener una relación con niveles de estrógeno más alto. ¿Te acuerdas que en episodios anteriores conversamos que la testosterona en hombres se transforma a través de una enzima que se llama aromatasa de estrógeno? Y esos niveles altos de estrógeno, parte de lo que producen, además de la ginecomastia, que son los pechos, va a ser la apariencia de celulitis. Puede ser en la barriga o puede ser en las piernas, mucho menos, pero la hay. Pero es justamente también ese nivel de estrógeno que vendría a ser más alto en comparación a otros hombres, igual es más bajo que en las mujeres. Y dime una cosa, Adrián, si una mujer tiene demasiada celulitis, ¿podría entonces tener que ver con que tal vez está su estrógeno muy alto o que le falta testosterona o no? De hecho, no, tiene toda la razón. Ahora, esto no quiere decir como que voy a bajar estrógeno o voy a subir estrógeno, sino de que voy a apuntar a que hay un balance hormonal en mi cuerpo óptimo. ¿Qué quiere decir un balance óptimo? Si tú tienes muy baja testosterona como mujer y tienes mucho estrógeno, eso probablemente va a ser también un factor que va a empeorar la celulitis. Pero por otro lado, si empiezas a balancear eso, como lo hablamos un poco en el episodio de la testosterona, pero lo que puedes hacer para ayudarte a balancear hormonas es llevar una alimentación antiinflamatoria, hacer ejercicio sin excederte, pero sin excederte, eso es súper importante. Y en cosas que puedes tomar, maca, una cucharada de maca al día también se sabe que aporta para... Porque estás hablando de ese protocolo que más o menos al que te referías. Sí. ¿Una cucharada de maca con qué? ¿Con un batido o se la echas a un vaso de agua y te la tomas? Lo puedes poner en un batido, lo puedes poner en agua, hay gente que prefiere espolvorearlo en las ensaladas porque tiene un sabor así como un poquito de nuez ahumada y le gusta así. Pero el punto es que lo incluyes. Lo incluyes en las comidas, o sea, es muy bueno para regular la parte hormonal en hombres y mujeres. Sí, ajá, pero la alimentación antiinflamatoria también es importante. Ajá. Yo lo que no entiendo es algo que Fabiola decía y la verdad es que es real, ¿no? Hay mujeres, y te lo voy a decir más que con nombres y apellidos, con hechos reales. Entonces, yo he estado en pista, en pista, quiero decir en pista atlética, ¿ya? Viendo atletas que entrenan de 4 a 5 horas diarias, que prácticamente el porcentaje de grasa en su cuerpo es mínimo. Y hablo de atletas mujeres, ¿ya? No obstante, viene, pasa, termina el entrenamiento y de repente toca un momento de descanso. Se sientan y yo veo en la parte lateral de la pierna celulitis. Para mí es inconcebible, yo digo, ¿cómo una persona que come tan bien, que tiene un cuerpazo, que es atlética, puede tener celulitis? Ha sido crítico, José Vicente, ¿no? Sí, así veo, así veo, cosa seria. No me voy a sentar nunca después de hacer ejercicio acerca de él. Ya saben. No, a ver, mira, el tema de la piel, el tema de la piel es lo importante. Y, de hecho, cuando sobre entrenas, vas a afectar, vas a subir el cortisol, vas a afectar la calidad de la piel. Por eso te decía que es importante no sobre entrenar, ¿verdad? Y esta maguita que está por debajo de la parte superior de la piel es la que principalmente tienes que empezar a regenerar para que la celulitis se vaya a ir. Por eso eso fue lo primero que mencioné. Entonces tienes la celulitis, tienes el porcentaje de grasa, tienes la masa muscular. Y esos son el orden que tienes que apuntar a solucionarlo. Ahora, cosas que puedes empezar a hacer para mejorar esa parte de la piel, justamente. Colágeno hidrolisado de cajón. Definitivamente eso va a ser muy bueno. Tomarlo, tomar colágeno. Tomarlo, pero no en esas pastillitas, en esas cápsulas que no viene nada, que te mandan a tomar 6 cápsulas. Y con 6 cápsulas, con suerte tienes 4 gramos de colágeno. Y verdaderamente lo mínimo que necesitas al día son 10 gramos, pero sí, lo mínimo. Es muy marcada la diferencia entre lo que acabas de decir, el colágeno. Porque yo te digo honestamente, cuando vas a una farmacia, a una tienda de productos naturales, es 80-20 que hay entre hidrolisado y pastillas. La gran mayoría son cápsulas. Claro, no. La diferencia es enorme, enorme. Tomar 4 gramos de colágeno no es para nada lo que necesitas. No vas a tener ningún efecto. O sea, lo mínimo son 10 gramos. Por eso, para las personas que nos están viendo, para los que están escuchando, les voy a escribir un envase como los de proteína, en los que lo abres y pones ahí la medida directamente en el batido, en la bebida, va a ser lo mejor. Y colágeno hidrolisado va a ser mucho mejor porque lo absorbe más aún. Y les voy a dar un tip que esto va a hacer que funcione incluso mejor. Esto no es 1 más 1 es 2, sino esto es 1 más 1, en este caso volviene a ser 3. Mezclas colágeno con vitamina C. Pones un gramo de vitamina C, puede ser, si le quieres poner a los batidos porque tienes el ácido escórbico que algunas personas ya lo están comprando, o si tienes un polvo de vitamina C, lo puedes colocar ahí. O si no, simplemente en el batido me refiero, o si no, simplemente te tomas la vitamina C, un gramo, junto cuando te tomas tu batido de colágeno. ¿Qué efecto tiene esto? El efecto específico no se sabe. Simplemente se sabe que ayuda a producir más colágeno de lo que normalmente se haría al tomarlo y absorberlo. Pero lo que sabemos es que a mediano plazo, estamos hablando así de dos o tres meses de acuerdo a los estudios, se ve una mejoría notoria en cuanto a calidad de piel. Hablan de arrugas, hablan de flacidez. Nunca he visto un estudio específico con respecto a la celulitis, pero al conocer que el colágeno es tan bueno para la salud de la piel, para la estina, para la calidad de la piel, empezamos a introducirlo en este protocolo y descubrimos que funciona bastante bien. Pero eso es solamente parte del protocolo. Algo que verdaderamente a mí me sorprendió, porque esto fue así, nosotros desarrollamos este protocolo probablemente hace unos tres años. Adrián, antes de que sigas, la gente está preguntando dónde consigue el colágeno que tú estás promocionando. Adrián Yepes.com o Planeta.es. Si es Ecuador, hay Planeta.es. Esa es la gente que nos está viendo y escuchando en Estados Unidos, pero si están en Ecuador, es Planeta.es. Adrián, y la verdad que estoy muy aplicadita con el programa de hoy. Esta recomendación de tomar el colágeno hidrolizado, que de preferencia me gusta el que tú estás recomendando, porque definitivamente es el ideal. Después me explicarás por qué hidrolizado es mejor. ¿Qué quiere decir hidrolizado? Hidrolizado es como predigerido de alguna manera, para hacer la explicación súper sencilla. Lo absorbes mucho más. Es como cuando tú te tomas una proteína de colágeno, que tienes la proteína de suero de leche, y tienes la proteína de suero de leche hidrolizada. Pasa por este proceso que ayuda a que tu cuerpo lo absorba mucho mejor. ¿Y hay alguna hora específica que sea la ideal para que la tomes, o a cualquier hora, o mejor en la mañana, o mejor antes de dormir, o la vitamina C, como la recomendar? Ya. Sabes que hemos probado diferentes cosas, ¿verdad? Lo probamos durante un tiempo en la noche, porque se supone que también tiene glicina, que es un aminoácido que te ayuda a descansar, que te ayuda a dormir. Y algunas personas, efectivamente, lo prefieren tomar en la noche, pero hay personas que por su horario, o porque hacen ayuda intermitente en la noche, dicen, no, sabes que lo voy a tomar nomás en la mañana, o lo voy a tomar post-entrenamiento, y los resultados igual vienen. Entonces, no diría que hay algo específico que tendrías que serlo así de esa hora. Y Adrián, como ya nos queda poco tiempo, me parece súper interesante esto que, bueno, por las preguntas de los que nos escuchan, te interrumpimos lo del protocolo que estabas diciendo antes de que se nos acabe el programa. Sí, ok, bueno, entonces hicimos este video con el protocolo, compartiendo un protocolo que ya habíamos probado, y lo pusimos en el canal de YouTube. Y de fecha tiene como 800.000 visualizaciones, y en ese momento, cuando nos contactó esta empresa, tenía medio millón de visualizaciones. Dijeron, ¿sabes qué? Nos encanta tu protocolo, pero ¿qué te parece si nosotros te mandamos una crema? Yo en ese entonces realmente no era muy creyente de las cremas, porque pensaba que todo venía desde adentro, pero mira, uno aprende cada día, y te mandamos unas muestras, las pones a prueba, y nos dices qué tal. Entonces nos mandaron las muestras, pusimos a prueba, sin el protocolo, obviamente con el protocolo los resultados fueron mucho mejor, pero sin el protocolo, como para tener este grupo de control, igual la celulitis mejoró bastante rápido, o sea, cuestión de 15 días, 3 semanas. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¡Guau! Tiene la cara de Fabiola, tiene la cara de Fabiola. La crema la estamos distribuyendo oficialmente, no está ahí atrás, estamos distribuyendo oficialmente hace un año, y de hecho está en Amazon, solamente en Amazon, Estados Unidos la puedes traer desde allá, vas a ver los reviews, vas a ver las fotos, o sea, es de loco, verdaderamente, funciona súper bien. Pregunta importantísima, antes de ir concluyendo, ¿la celulitis es un tema de edad o no? Pregunta Estefanía. No, hay gente joven que puede tener celulitis, pero lo cierto es que con la edad, ¿qué cosas suelen mejorar la mayoría del tiempo? Puede que pase, pero la mayoría del tiempo se van empeorando las cosas con la edad, ¿no? Tienes una lesión... No mejora normalmente. Ajá, ajá. O sea, quiere decir que a pesar de hacer el protocolo y todas las recomendaciones que tú estás, yo lo digo para ser realista, si nos estás escuchando personas, señoras sobre todo, con más de 50, 60 años, hay que decirles la verdad, ya no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero se puede. Se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Pero, pero, es que si tú entras a Amazon y miras la crema, la buscas como A.E. Naturals, crema anticelulitis, y ves una de las fotografías, esa señora tiene 54 años, y el cambio es impresionante. Ella hizo el protocolo completo, pero también compró la crema. ¿Y la crema, cuánto te dura la crema, por si acá, para ver cuántas tengo que comprar? O sea, un envase debería durarte un mes, pero hay personas que no lo aplican, porque la aplicación ideal sería dos veces al día, la mañana y en la noche, pero hay personas que no lo aplican las dos veces al día, igual van resultados, y ahí dura un poco más. Obviamente, esto no es algo que te lo aplicas y es inmediato, pues, ¿no? Tienes que estar apuntando a mínimo 60 días en la aplicación. Te he dejado una lista de reproducción y para verla, haz clic aquí, para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés, mantente sano, mantente fit, y nos vemos en un próximo video.